... Bueno, bueno, nos encontramos en el padau de Motola Aragón, donde en escasos instantes va a finalizar el Fincer Repsol, que ha estado durante estos días aquí en el trazado alcañizano, con la quinta y sexta prueba puntuable de este campeonato de motociclismo. Nos encontramos con el director del Fincer Repsol, con Óscar Gallardo. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, han sido no dos jornadas, sino desde el miércoles, jornadas intensísimas en todos los aspectos, ¿no? Cierto, cierto. Ha sido un fin de semana o una semana muy intensa, pero ha ido todo muy bien y con las facilidades del circuito y las magníficas instalaciones ha salido todo perfectamente. Bueno, ¿te parece que hablas un poquito de lo que fue ayer y lo que ha sido hoy? Porque ayer quinta prueba, hoy la sexta. ¿Cómo han sido las carreras? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Hacía paro de los anances deportivamente de los dos días? Bueno, pues lo habréis visto. Han sido carreras muy, muy competidas. No olvidemos tres campeonatos, que son la Escuela del Motociclismo Mundial, aquí han estado pilotos de batalla en otras ediciones como Mar Márquez, todos los grandes, todos los grandes, empezando por él y terminando por Marini, por ejemplo. Todos los grandes han corrido el 15 de Repsol y es realmente el campeonato de referencia. En cuanto a la valoración del fin de semana, pues tanto ayer como hoy, carreras magníficas, muy, muy competidas. Esto nos hace pensar, sin duda alguna, de que estos corredores van a llegar muy, muy lejos. Y los nombres que vemos hoy de Artigas, Guevara o Alonso Acosta, son nombres que en poco tiempo la gente los verá en MotoGP, ganando carreras y ganando mundiales. Pues ya ha ocurrido en el pasado y seguirá ocurriendo. Bueno, pues nos acompaña ahora Santiago Agabaz, el gerente de Motorland. Santiago, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, finaliza ya una cita importante del calendario de motociclismo a nivel internacional, como es el fin de Repsol aquí en Motorland. Primero todo, ¿qué tal ha ido todo? Bueno, ya sabéis, venimos del campeonato de España de Motocross, dos superbikes y ahora el fin de Repsol durante el fin de semana. Pues bueno, ha habido cambios de temperatura, estos chavales están luchando por ir al campeonato del mundo, son muy jóvenes y bueno, con pista fría ha habido bastantes caídas, aunque bueno, no ha habido grandes desastres y el fin de semana ha ido bastante bien, muy bien organizado y las carreras un éxito de espectáculo. Bueno, con este fin de Repsol arranca un mes importantísimo, ¿no?, para Motorland, excepto el fin de semana que viene, que es el del Pilar, no hay actividad en principio en pista en cuanto a competición, pero sí luego MotoGP 18 con el Gran Premio de Aragón, el 25 Gran Premio de Teruel y cerramos entre octubre y noviembre el campeonato del mundo de turismo. Hay que trabajar mucho este mes. Así es, Javier, hemos planificado muy bien el calendario desde hace días ya, tenemos los servicios preparados, pero ahora hay que hacer un sprint y este sprint, como bien dices, la semana que viene no hay evento, pero hemos de trabajar en acabar de dejar la pista perfecta de cara al MotoGP, tiene que estar preciosa y, bueno, ahora vienen los últimos retoques de última hora para que todo de pintura, pianos, escapatorias y todo esté perfecto para que lo que va a convertirse en un producto televisivo, que es el campeonato del mundo de GP en Aragón, sea un buen producto televisivo, pues al menos tiene que salir bonito el circuito, aun con la pena en el alma de no tener público. Bueno, y cerramos ese mes de octubre y comizo de noviembre con ese mundial de turismo, Jorge, qué lástima que no podamos venir aquí a disfrutar de esos magníficos vehículos, pero todo tan bien preparado y también este caso de verlo por televisión hay que verlo en Eurosport, si no estoy equivocado. Así es, en el momento lo vamos a poder ver en Eurosport, que es el partner que tiene el gobierno de Aragón para este campeonato. Como bien dices, MotoGP, MotoGP y campeonato del mundo de turismos. La pena, pues bueno, que este campeonato del mundo de turismos en Alcañiz, hace muchísimos años que soñábamos con este campeonato, nos gustan mucho los turismos, nos gustan las carreras de coches y bueno, era un honor y un orgullo poder tener el campeonato del mundo aquí, que esto se pusiese a reventar de gente, pero bueno, nos va a quedar el consuelo de poder verlo en la tele y saber que es aquí en nuestra tierra. Ojalá sea así y mi quedad con la última alegría por ese fin de semana. Santiago, gracias por todo. Gracias a vosotros, Javier.